Daniel, buenas tardes, bueno, explícanos el evento que vamos a vivir en pocos minutos. Buenas tardes, sí, este es uno de los varios eventos que están incluidos en la Semana Nacional del Bonarda. Se va a hacer una degustación con cata de distintos tipos de Bonarda con chocolates patagónicos. Y bueno, son cupos limitados, pero se van a hacer dos eventos hoy día, las 19.30 que está por el comenzar, y otro a las 21. Bueno, vimos el público, gente, ¿destinado para quién? Destinado al público en general, son eventos gratuitos y que despertaron muchísimo interés, por eso es que los primeros días que se abrieron las inscripciones prácticamente se coparon todos los cupos. Vemos en este caso que hay muchísimas mujeres y jóvenes interesadas. Bien, ¿cómo se está viendo esta semana tan importante que es la segunda edición del Bonarda? Con mucha expectativa y con mucha satisfacción también, porque todos los eventos que se están organizando han despertado muchísimo interés y tenemos una gran expectativa para los próximos días, que son los eventos que se van a realizar acá en el departamento de San Martín, donde ya prácticamente se están agotando las cúpulas, las inscripciones. Y eso que son eventos importantes, como Milonga con Bonarda, que tiene una capacidad para 500 personas, La Noche Joven, que son aproximadamente 2.000 personas las que van a concurrir. Y bueno, lo más importante es que el Bonarda se hace presente, que el Bonarda se está instalando y que ya prácticamente es una realidad, ¿no es cierto? Que durante muchos años nos ha costado mucho poder instalar esta marca Bonarda, primero en la provincia, en el departamento y luego en el país. Y hoy día ya todo el mundo habla del Bonarda con bastante conocimiento y creemos que tiene muchísimo más para crecer. Lo importante, bueno, a nivel provincial, antes era por ejemplo el Malbec, ahora bueno, se está empezando de a poco a posicionar el Bonarda como uno de los vinos provinciales. Así es, es que es un vino netamente nuestro, argentino, mendocino, sanmartiniano y que tiene muchísimas características que están cautivando a los nuevos consumidores y obviamente que son trabajos a largo plazo. Pero nosotros creemos que los resultados se van a ver en el mediano corto, mediano plazo, donde nos vamos a ir viendo cómo se va instalando este varital nuestro, como digo, y tan noble como es el Bonarda en el gusto ya del consumidor. Bueno, ahora vamos a ir a una cata de vinos con chocolates. La verdad que estamos muy contentos porque San Martín se vuelve a iluminar con nuevos eventos y bueno, nada, promocionando el Bonarda y queriéndolo llevar a lo más alto, así que bueno, estamos muy felices. ¿Expectativas tuyas personales? Y la verdad que quiero que se conozca el Bonarda en todo Mendoza porque mucha gente no lo conoce todavía, así que bueno, esa es mi mayor expectativa, que se conozca y bueno, nada, que la gente disfrute esto que estamos viviendo ahora en la Semana del Bonarda. Ahora en este evento destinado a jóvenes, me imagino. Sí, en realidad todos los eventos son para todas las edades, así que bueno, en lo que quieran participar está bueno que la gente se sume y también para la cultura de San Martín. Yo te voy a comentar, bueno, se está difundiendo importante la cultura de San Martín, sobre todo el vino, la idea es posicionar el Bonarda lo más alto posible acá a nivel provincial. Sí, totalmente, la idea principal es posicionar el Bonarda, pero bueno, también que vuelva a moverse San Martín, que conozcan San Martín porque hay mucha gente que tampoco lo conoce, así que bueno, nada, posicionar el Bonarda y también que San Martín llegue a lo más alto con la cultura. Hay que destacar que a nivel provincial también se destaca el Malbec, el Bonarda también puede destacarse. Sí, el Bonarda también puede destacarse y eso es lo que queremos hacer, no es competir con el Malbec, sino que también se posicione y sea conocido. Para, bueno, ir agendando además de este evento, ¿qué otras actividades se pueden manejar? Y tenemos el viernes la Noche Joven, que va a estar muy buena, y el día domingo tenemos un desfile y una milonga, así que bueno, los esperamos a todos. Para finalizar, ¿expectativas para el público de San Martín y toda la provincia? Espero que les guste, porque la verdad que todo esto se ha organizado con mucho esfuerzo, así que bueno, nada, muchísimas gracias por ser parte de esto.